Lo curioso es que el señor Mendoza dimite poco después de haber ganado unas elecciones, que es una cosa original, porque en el año 95 vuelve a haber elecciones a la presidencia del Real Madrid. Y en esta ocasión se presenta a un rival en un momento en el que todo el mundo interpreta que el señor Mendoza va a perder. Se considera que el club está muy endeudado, no sé qué tal iba en el terreno deportivo, usted me lo dirá. Supongo que ya en aquella época el señor Valdano era super Valdano, pero no lo sé, usted lo sabrá mejor que yo, en el año 95. Y se interpreta que el favorito de las encuestas es un joven expolítico metido a empresario inmobiliario protegido por los hermanos March, llamado Don Florentino Pérez, que se presenta como candidato a presidir el Real Madrid frente a Don Ramón Mendoza. Y que todo el mundo piensa que tiene todas las de ganar, porque hay una imagen como de mucho desgaste, el anciano Mendoza, esto ya no rinde, hace falta renovar el equipo. Don Florentino Pérez viene con gente de mucho nivel adquisitivo, por ejemplo, tiene entre sus vicepresidentes al señor Juan Abello, que es accionista de la COPE. Y dicen que unos argumentos que usó el señor Ramón Mendoza en su campaña, por ejemplo, Ramón Mendoza con Don Lorenzo Sanz como número dos, como su vicepresidente, dice que unos argumentos que usaba el señor Don Ramón Mendoza era, si a Don Florentino Pérez le apoya a Abello, eso es que le apoya a la COPE. Por tanto, huele a José María García. Aunque lo cierto es que en aquella campaña García azurró bastante a ambos candidatos. Muchas gracias, Don Florentino. Es curioso, yo no sé por dónde empezar. Usted es un joven con aspecto de viejo prematuro, tristón, gris, con aire de cenizos, se lo ha dicho a usted. Y por ejemplo, Don Florentino, usted se pone muy acicabadito con sus gafas y con su peinadito y con esto, pero no da, usted no da. Entonces, deje a usted a las personas de 67 años tranquilas, que tenemos todavía un viaje, como el proverbio vasco. No es un problema de edad. Sí, hombre, tranquilo, tranquilo, no me interrumpa. Yo no he interrumpido, usted le ha escuchado con atención, aunque era lo de siempre, porque se ha vuelto a poner el disquete, en su afán de político frustrado. Florentino Pérez es ese hombre, y no tengo la menor duda, serio, es ese hombre recto, es ese hombre que necesita el Real Madrid. Gómez pintado a Florentino Pérez, que se retire y que es el candidato de García. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué ha dicho Gómez pintado? A Florentino Pérez. Se tira los pájaros a las escopetas. Vamos a poner un poco el contexto de lo que había pasado durante esta legislatura a nivel deportivo de Mendoza. Durante esta legislatura a Mendoza tiene lugar la aparición del Dream Team del FC Barcelona, el cual gana cuatro ligas consecutivas y una Champions. Lo sabemos, lo sabemos, sí. Me ha alejado el micro un poco por ver si así lo conseguimos, pero bueno, como digo, gana la Champions, su única Champions hasta el momento, pues la Champions que siempre se recuerda a la del gol aquel de Koeman. De esas cuatro ligas que gana el Barça, por cierto, voy a decir algo, por lo que se me va a echar la gente encima, cosa que me da exactamente igual. De esas cuatro ligas, tres de ellas las gana el Barça de rebote. Dos que las pierde el Real Madrid contra el Tenerife. Valen el último partido donde se deja los puntos que le daban la victoria y va el Real Madrid primero en ese momento. Y por perder los puntos contra el Tenerife, el Barcelona le gana la primera posición en la última jornada. Y la última también con el mítico fallo del penalti de Dukic en el último minuto contra el Valencia. Aquella que hubiera sido la primera liga para el Deportivo de la Colombia. Lo cual no quita que ese Barça fuera un auténtico equipazo. Pero, sí, sí, me lo están diciendo, ganadas están totalmente. Las ligas no digo que no sean justas, ¿vale? Digo que cuando se comparaba el Barcelona de Guardiola con el Dream Team y decían ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Digo, no sé cómo dudáis que no sea el de Guardiola. ¿Cómo estáis dudando que no sea el de Guardiola? Porque el de Guardiola, evidentemente, es un equipo que ha arrasado mucho más de lo que arrasó este Barça, que era un muy buen equipo, un equipazo, pero que, como digo, que peleó con el Real Madrid hasta el final. Quiero decir que este Real Madrid, que pierde cuatro ligas consecutivas, no era tan mal el Real Madrid y compitió hasta el final y podía haber ganado una liga, alguna liga más. Entonces, al equipo mal, mal no le iba. Se acaba este ciclo y lo que supone el final del Dream Team del Barcelona, en la Liga 94-95, se va Benito Floro, llega Jorge Valdano y se gana aquella liga donde el Dream Team del Barcelona queda cuarto con Johan Cruyff, supone ya el principio del fin de ese Barcelona, y el Real Madrid gana la liga. Ahora, estamos hablando de la temporada previa a marcharse Mendoza, ¿vale? La temporada previa a marcharse Mendoza. Esa liga 94-95 se gana con una serie de jugadores, con una pareja de oro, que es Zamorano y Amavisca, creando jugadores con los que no se contaba del todo, ¿eh? No se contaba del todo y se convirtieron en los héroes del equipo en ese momento. Última temporada también de Butragueño en el Real Madrid, la quinta del buitre totalmente finiquitada. Llega la temporada 95-96, vamos a la liga que supone ya la bajada de Mendoza. Después de ganar esa liga, el Real Madrid no se refuerza nada. El único gran fichaje que hace, entre comillas, es el de Freddy Rincón, que es un colombiano que pasó sin pena ni gloria, y la vuelta de Juan Eduardo Schneider, que estaba cedido en el Zaragoza, si no recuerdo mal. Ya está. Pero el Real Madrid perpetra, en esa liga 95-96, con Mendoza, como presidente inicialmente. Ya está hasta noviembre. Por eso, con Mendoza. Pero el inicio de la temporada es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Y con Sanz, posteriormente, perpetra la peor liga que yo le he visto al Real Madrid. Sé que ha tenido posiciones peores, pero el Real Madrid acabó ese año en sexto lugar. No se clasificó ni para la extinta UEFA. Como digo, esa es la liga que gana el Atlético de Madrid, la liga del doblete. El Valencia queda segundo, si no recuerdo mal, y el Barça queda por detrás. Pues, lo curioso es que en esa campaña anterior, es decir, antes de que es, creo que al tipo, a marzo, abril, mayo, se presentan Florentino Pérez versus Ramón Mendoza. Y la originalidad de todo es que, asumiendo que tiene todas las de ganar Florentino Pérez, se produce una jugada que es muy típica en política, pero que es muy fiel de demostrar, que es la jugada de el submarino. No sé si conoce usted ese tipo de jugadas. Aparece un tercer candidato, que se llama Don Santiago Gómez Pintado, que se presenta como otro que también se dirige en nombre de los antimendozistas. Está, digamos, el señor Florentino Pérez, que supuestamente era el portavoz de los antimendozistas, y aparece el señor Gómez Pintado, como, no, no, yo represento a los antimendozistas, yo soy el que dirige la crítica contra lo mal que lo está haciendo Mendoza. Porque se presenta Santiago Gómez Pintado, un futbolista modesto, pero honrado en el terreno de juego, que no llegó a triunfar en el Real Madrid, porque aquel Real Madrid ciertamente era casi imposible, pero que partiendo de la nada ha levantado todo un imperio. Ahí está Otaísa. Con 40 años se peleó con los libros y se hizo abogado. No conozco personalmente a Santiago Gómez Pintado, pero este es un tipo que merece muy mucho la pena. Claro, en teoría era un enemigo de Mendoza, pero la leyenda negra lo que decía al florentinismo es, no es un enemigo de Mendoza, es un submarino, porque está dividiendo el voto de la oposición. Obligó, de hecho, los debates eran complicados, porque los debates no quería Mendoza y dijo, yo no quiero dos contra uno, con lo cual por separado, con lo cual los debates eran un juego de sillas. De primero, Mendoza contra Pintado, luego Mendoza contra Florentino, luego Florentino contra Pintado, luego Pintado contra Mendoza. Era una cosa muy raiva en cambiándose de sillas, ¿para qué? Señor Pintado ha sido más correcto, porque sí, porque es más correcto, es iluso, pero es correcto. Bueno, la garantía de la ilusión, yo creo que es un iluso inexperto. Qué peligroso es el señor Mendoza, ¿eh? No, no, qué va, soy una persona correcta. Bueno. Mi programa, perdón. Ah, no, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sigue en el uso de la palabra. Mi programa es un programa muy sencillo, muy simple. Su carta no tiene respuesta, don Santiago. No la tiene, no. No, no tiene respuesta y no me interrumpa, por favor. Usted, para un buen madridista, no tiene más que de bueno el nombre. Doy orden a la administración de esta casa para que desde hoy mismo suspendan toda la publicidad electoral contratada en la COPE por Santiago Gómez Pintado. La casa no ha podido atender mi petición por un hecho elemental. La Constitución no nos permite hacerlo. Y por cierto, en esta casa ya no escucharán una sola cuña ni de Gómez Pintado ni de Jotaísa. El señor Gómez Pintado justificó su candidatura acusándolo a Florentino Pérez de ser el candidato de don José María García. El Santiago Gómez Pintado es divinado y no merece la pena. Y no ya como presidente del Real Madrid, sino no merece la pena ni como persona ni como tipo. Es una incongruencia caminante. Resultados finales fueron 15.000 votos Mendoza, 14.500 votos el señor Florentino Pérez, 4.000 votos Gómez Pintado. Para el florentinismo era, si Gómez Pintado no hubiera tenido esos 4.000 votos, solo le faltaron 500, 700 en realidad a Florentino para ganar a Ramón Mendoza en aquellos comicios. Por eso se habló que era la estrategia del submarino. Por supuesto no hay forma de demostrarlo. Y Santiago Gómez Pintado nos dirá, a ver, ¿qué pasa? ¿Queréis ser presidente? Supuestamente yo era un opositor a Mendoza. Pero se interpretó como que le vino muy bien. Hemos dicho que Usia, tras perder las elecciones, dijo no haré oposición. Don Florentino Pérez dijo todo lo contrario. Dijo estaré pendiente de cómo hace las cosas Mendoza, con lo cual se entendió que él no tiraba la toalla. Muchas gracias porque esto es la clásica técnica del balancín que ya vimos en Gran Hermano 7, por cierto, que ya estuvimos analizando y que efectivamente funciona. Yo creo que es una táctica absoluta y totalmente bien hecha para que Mendoza se lo lleve. Bueno, el tema es que Mendoza estaba, como ya has comentado antes, súper debilitado. Súper debilitado. El Real Madrid no estaba bien tampoco. Y creo que era muy fácil buscarle las cosquillas para quitarlo de en medio a Mendoza en este momento. O sea, creo que no había que hacer mucho para sacarlo. Sí, pero sabemos lo que pasa después. Lo curioso es que cuando él cae, no es cae porque ha triunfado la oposición de Florentinista, ni siquiera de Ramón Calderón, que ya estaba por ahí incordiando. Si interpreta que cae, por los suyos. O sea, el resumen que hace la prensa es el vicepresidente ha matado al presidente. Y de hecho, se desliza la idea de que Don Lorenzo Sanz y Don Ramón Mendoza, tras tantos años de cooperación, pues no acabaron demasiado bien. Como que le dijo Lorenzo el jefe, le toca alargarse. Porque estamos todos de acuerdo en que se tiene que ir en su propia junta, salida de las elecciones del año 95, como su tiempo ha acabado. Y si nos creemos a Don Florentino Pérez, en un agrio debate que tuvo con Lorenzo Sanz, cuando salió el nombre de... Es que claro, estoy adelantando antes de tiempo, pero sabe usted que se enfrentaron dos veces, Florentino Pérez y Lorenzo Sanz. Yo creo que en unas elecciones, en las tres estuvieron los dos, y entonces salió un tema de usted. En una etapa anterior, mandaban a la gente directamente cartas, como aprovechándose el club para condicionar el voto a los socios. Y Juan Sanz, bueno, pero eso era otro presidente. Y dice a Florentino Pérez, bueno, pero con usted hay vicepresidente. No, no, eso era Mendoza, no era yo. Y entonces dice Florentino Pérez, si yo contara lo que me dijo de usted Mendoza, ya había muerto, con lo cual no lo podías mentir, pero deslizaba la idea, Florentino Pérez como que había hablado con Mendoza y que no le había hablado muy bien de su vicepresidente. Pero claro, lo está diciendo un enemigo de Lorenzo Sanz. Señor Sanz, yo los únicos que conozco en la historia del Madrid, que se han falsificado algunas firmas de socios, ha sido en su etapa... No, no, perdón, necesito otro me acentro, porque yo solamente representaba... No, le pido que termine y luego... Allí votaron, allí firmaron hasta los muertos. Pero yo estoy diciendo que está usted hablando, está usted hablando de una etapa... Pero es que era otro candidato, no habló usted conmigo. ¿Cómo otro candidato? Usted no se presentaba. No, no se presentaba dentro de esa junta directiva. El candidato era don Ramón Mendoza. Ramón Mendoza que dice... Decía el 10 de julio, dice, todo fue cosa de Lorenzo, difícilmente yo me había falsificado la firma de mi propio hijo, decía el fallecido, digamos, Ramón Mendoza. Aquí, las únicas firmas que se han falsificado fue cuando usted estaba de vicepresidente de la junta directiva. Pero es normal, es que en este momento en el que Mendoza gana las elecciones, es lo que estamos diciendo, las gana... Cuando las gana con tan poca diferencia contra un, para todos nosotros, desconocido Florentino Pérez, Mendoza era una institución en el Real Madrid. Era el famoso. Florentino Pérez nadie sabía quién era. Fuera del Real Madrid, a Florentino Pérez nadie le conocía. Aunque ya tiene una actitud como empresario y tal, pero no era conocido. Tampoco lo era en el 2000, ¿eh? No, 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 no. Pues si se le hizo al final conocido gracias al tema figo. Si no, es que si no es por el tema figo, no gana las elecciones. Pero bueno, sea como sea al final, Mendoza es lo que estamos diciendo todo el rato. Es una figura súper desgastada. Y el ganar las elecciones no quita todo lo que llevaba el club arrastrando. Que ojo, que era el vigente campeón de liga, ¿eh? Pero el equipo se veía totalmente fuera de sí. Como dices, económicamente había también problemas. Y al final era una manera de decir, bueno, sigue gobernando el mismo equipo directivo, pero vamos a quitarnos al elefante blanco, vamos a quitarnos a este, que ya se le ha pasado su momento, y vamos a renovar un poco esto. Pero siguen realmente los mismos, pero sí Mendoza. Yo creo que la hace en la cama a Mendoza, desde dentro. Y él, en el fondo, se la deja hacer también, porque también era mucho lo que llevaba a las espaldas este hombre. Yo confío en que los lunes sigamos teniendo fútbol, porque eso será que se ha llegado a un acuerdo, y si se llega a un acuerdo es bueno para el fútbol, porque vamos a recibir el dinero que todos pensábamos.